...de los metros, se acerca el momento de la partida, todas alineadas, listas y allá van, retrasa Linda Paula, queda en el último puesto, por la parte central rápidamente a tomar la punta Queen Maya, y al lado de esta va First Love, por la parte interior se mueve la tortilla Bell Rose y también Red Sky, se recupera Linda Paula y pasa de un viaje a pelear el segundo lugar, mientras tanto en el quinto puesto está avanzando ahora Moonlighting con Money Good Time a la par de esta First Love, seguidamente viene el ejemplar la griega, se quedó última el número 2, Money and Love, con Chabela Princess apenas a 6 largos, recorren el primer cuarto de milla en 24 segundos, 4 quintos, Linda Paula domina por medio largo a Queen Maya, mientras tanto Bell Rose va a tercera, mejora para el cuarto puesto Moonlighting y Money Good Time hace lo propio por la parte exterior de la pista, 700 metros para el final, Money Good Time se viene contra las punteras, insiste también Moonlighting, están pasando ambas yeguas, mientras tanto Bell Rose corre en el tercero, cuarta Queen Maya, mejora la griega para el quinto, para el sexto lugar Red Sky, entran ya al derecho Money Good Time dominando, insiste Moonlighting y Bell Rose se acerca por la parte interior, mientras tanto progresa para el cuarto puesto la griega, está dominando Money Good Time pone dos largos, insiste para el segundo Moonlighting con Bell Rose, viene para el cuarto puesto avanzando Queen Maya, Moni Good Time adelante, insiste por dentro Moonlighting, adelante Moni Good Time por medio largo, Moni Good Time, segunda Moonlighting, tercera Bell Rose, cuarta Queen Maya, quinta Red Sky, después la griega con el ejemplar First Love, más atrás Chabela Princess, los últimos puestos para Moni Good Time y Linda Paula en el último lugar, atención al público, la prueba ha sido sometida a observación por los señores comisarios, voten sus boletos, hay observación en la carrera, de la competencia, fina cortesía de Maternana Productions Enterprise, para 1400 metros, ahí está el momento de la partida, ven ustedes cómo se carga hacia adentro Linda Paula, su jinete le da dos latigazos, le exige y la llegó a responder y se va al primer lugar.